Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase de la asignatura de mantenimiento de sistemas de dirección, suspensión y frenos en donde para el primer módulo estamos evaluando juiciosamente los sistemas de dirección A manera de introducción, pues tenemos que tener en cuenta que el diseño de los sistemas de dirección de los vehículos de carga pesada influyen de manera importante en el comportamiento teniendo en cuenta que dan la respuesta direccional del vehículo que tiene coherencia pues con otros aspectos que hemos estado estudiando y que vamos a seguir avanzando en diferentes temas La función principal del sistema de dirección entonces es dirigir las ruedas delanteras dando respuesta a lo que el operador indique de una manera proporcional dando una nueva dirección al vehículo por lo que esos sistemas tienen que ver con la seguridad del equipo del vehículo de carga pesada Hay que tener en cuenta que los ángulos verdaderos conseguidos en la dirección son modificados por la geometría del sistema de suspensión particular del vehículo analizado la geometría y las reacciones del mismo en el sistema de dirección en el caso de la tracción delantera FWD de la geometría y reacciones del tren motriz Esos fenómenos se estudiarán a continuación Bien Vamos a hacer un cambio por acá Perfecto Hay que tener en cuenta de manera importante que esta no es la única función que cumple el sistema de dirección las exigencias de confort y seguridad aumentan constantemente Esto se traduce en representar exigencias muy severas para la dirección de los vehículos Al sistema de dirección se le demanda un máximo de maniobrabilidad pequeño esfuerzo de accionamiento y construcción reducida y debe contribuir a mejorar la seguridad de la conducción Además de lo anterior existen reglamentos de uso obligatorio de obligatorio cumplimiento para conseguir más seguridad en el tráfico en lo que particularmente se establece en condiciones concernientes a la dirección que influyen de manera decisoria en su configuración, en su diseño En ese sentido uno de los requisitos fundamentales que se especifica es la directiva 9262 EE sobre dispositivos de dirección y básicamente indicaba que se requería la existencia de una conexión mecánica continua entre el mando de dirección el volante y las ruedas directrices generalmente las ruedas delanteras Hay algunas pocas aplicaciones conocidas como muña de gato en donde se mueven dos ejes delanteros Esa condición ya ha sido suprimida en la versión de 1999 7CE de dicha directiva Por otro lado se establece una serie de pruebas a superar por los vehículos Por ejemplo en turismo se exigen algunas particularidades que vamos a pasar por encima Entonces note usted por favor como en este círculo de 12 metros se hace una prueba reglamentaria establecida y normalizada al respecto del comportamiento de la dirección La idea es que se barra esa circunferencia, esa sección en una línea recta a 10 km por hora y debe inclinarse una curva de radio de 12 metros en un tiempo máximo de 4 segundos manteniéndose el esfuerzo de maniobra en el volante por debajo de 150 N en todo momento Obviamente la dificultad es mayor en vehículos de grandes dimensiones como camiones, autobuses, vehículos articulados o hasta vía articulados Bien, entonces analicemos a continuación la configuración del sistema de dirección El sistema de dirección El sistema de dirección de los diferentes vehículos pues tiene una variación importante de diseño Pero su ser fundamental, su diseño desde donde se diseñan es una constante Los elementos que componen el sistema permiten convertir el sistema de giro del volante en una modificación del ángulo de giro de las ruedas directrices De tal manera que las ruedas directrices están conectadas mediante ejes, barras, juntas universales y aislador de vibración a la caja de dirección que es donde básicamente se convierte esa orden que se da al volante en un mecanismo en un par torsor que es el que cambia el giro en los ejes de las ruedas directrices Entonces, veamos aquí algunos ejemplos típicos como la dirección de cremallera en donde básicamente sobre el eje del volante estamos amarrados a un tornillo sin fin que va moviendo una cremallera y esa cremallera es la que hace que se muevan los ejes para uno y otro lado Hay otro ejercicio como el tornillo sin fin el anterior era de cremallera en donde hay una cremallera que se mueve hacia uno y otro lado con base en el torque que le transmite la dirección y aquí vemos un ejemplo ya cuando sobre los ejes los ejes están amarrados por medio de las grapas U-Volt a una tracción por medio de resortes de ballesta ¿De acuerdo? Bien De tal manera entonces que llegamos a la clasificación habitual de los tipos de dirección La clasificación habitual de los tipos de dirección se refiere fundamentalmente a la configuración interna de la caja de dirección y puede ser mecánica, con asistencia hidráulica, hidráulica semi integral o completamente hidrostática son los cuatro tipos básicos de dirección que comercialmente conseguimos o contamos pues en el país Es importante entender que el objetivo, el ser fundamental de la caja de dirección es transformar el giro del volante en un desplazamiento de las barras de dirección pero además debe proporcionar una reducción del ángulo de giro por la rueda respecto al volante En sí, esos son los dos objetivos fundamentales de la caja de dirección De tal manera que el par con el que actúa el volante sea reducido con una variación de ángulo girado en el volante debe corresponder a una variación de mucho menor del ángulo girado por la rueda para lograr un buen control de la trayectoria del vehículo sobre todo en vehículos grandes La reducción varía normalmente con el ángulo girado pero tiene valores medios de 15 a 1 en turísticos en turismo, en deportivos y de 36 a 1 en camiones como los que nos interesan en vehículos de carga pesada Bien, entonces en ese orden de idea las direcciones mecánicas son habitualmente los vehículos cuyo peso sobre el eje directriz es bastante bajo de tal manera que el par de accionamiento en el volante no sea tan elevado Actualmente las configuraciones más actuales de las cajas de dirección son sin fin, rodillo y dirección de cremallera Miremos entonces un ejercicio particular de una dirección de tornillo sin fin, rodillo Aquí en este corte podemos ver fácilmente como lo que hacemos es un sin fin y rodillo son los que hacen el ejercicio dentro de la caja de dirección como lo habíamos dicho anteriormente Las propiedades especiales de esa dirección son suavidad gran ángulo de giro y las pequeñas dimensiones exteriores que supone un pequeño volumen de la ocupación del vehículo No tienen absoluto ningún juego en la conducción en línea recta y esto puede mantenerse durante un largo tiempo A través de un ajuste simple del eje del rodillo de dirección y de los cojinetes de sin fin y es una condición previa para la obtención de las mejores cualidades de la conducción Se pueden encontrar entonces diferentes construcciones de dirección con tornillo sin fin y rodillo que básicamente son el número de dientes de rodillo y en función de la carga del eje directriz Aplicaciones típicas de diseño de la ingeniería mecánica de mecanismos sin ningún problema Vamos aquí a ir desde lo pequeño hacia lo grande Primero entendamos lo fácil en los automóviles y vamos saltando los vehículos de carga pesada En el diseño de esta figura, la figura número 4 de este slide tenemos un automóvil deportivo con una dirección tornillo sin fin y rodillo y se puede observar que el sin fin se une al volante por medio de una columna de la dirección mediante un husillo soldado o por medio de articulaciones y un husillo superior En este caso, el sin fin es guiado por medio de una carcasa entre rodamientos entre sus dientes giran los flancos del rodillo dentado que se asienta sobre un brazo del eje siendo coherentes con lo que vimos en la figura 3 en la dirección del rodillo sin fin y el rodillo para automóviles de turismo Bien, miremos ahora el ejercicio de una dirección de tornillo sin fin y rodillo de 3 dientes En este caso, el número 1 corresponde a la abrida de ajuste el número 2 a la carcasa de la caja de dirección el número 3 al husillo de dirección el número 4 al cojinete de bolas cónico el 5 al sin fin del husillo de dirección soldado y el 6 al rollo de dientes ¿De acuerdo? Aquí ya vemos de una manera mucho más clara un tipo de caja de dirección de rodillo sin fin Pero otro tipo de direcciones comunes son las direcciones de cremallera Ese tipo de dirección se monta en automóviles de turismo de carreras deportivos así como en camiones ligeros las características particulares de esta construcción son su fuerte retorno una relación muy directa y la forma plana la unión entre la caja de dirección y las ruedas directrices existen en pocas piezas lo que le da bajo peso Las configuraciones eventuales son dos que la cremallera lleve acoplada en cada uno de sus extremos derecho e izquierdo o partiendo desde el centro de la dirección como lo verán en las figuras a continuación Entonces en este ejercicio en la figura 6 tenemos la dirección de cremallera con accionamiento lateral y de barras de dirección en los extremos ¿Ok? Y podemos anotar que el diseño habitual de este tipo de dirección se puede observar en la figura anterior y en la que a continuación les voy a socializar el piñón que ataca va guiado con la carcasa de dirección por cojinete su dentado es siempre helicoidal ¿Cierto? Un acoplamiento de discos o articulaciones hacen la unión del husillo de la dirección con el extremo del piñón de ataque que sobresale de la carcasa La cremallera es guiada en uno o los dos casquillos elásticos y empujadas contra un piñón por medio de una pieza de presión La disposición de la pieza de presión asegura constantemente que engrane sin juego el piñón y la cremallera El giro del volante se transmite al piñón de ataque por medio de un husillo de la dirección Al girar el dentado del piñón sobre la cremallera se produce un movimiento axial de la misma y de las barras de dirección y por tanto un giro en las ruedas directrices Ahora veamos la imagen 7 donde podemos ver la dirección de cremallera con accionamiento lateral y barras actuadas desde el centro Entonces tenemos un eje que es el que se conecta con el volante que tiene una una rueda dentada helicoidal que engrana con la cremallera moviendo para uno u otro lado para izquierda o derecha el conjunto transmitiendo la modificación en el ángulo sobre los ejes de las ruedas directrices Aquí podemos ver el ejemplo de montaje en dirección de cremallera la columna de dirección de seguridad de los articulados y se ve el ejercicio completo Entonces tenemos el volante conectado por medio de la articulación al eje sobre el cual se desplaza el tornillo el piñón helicoidal que mueve una cremallera y genera la variación en los ejes de las ruedas directrices por otro lado también tenemos direcciones con asistencia hidráulica hoy por hoy y desde la óptica de la seguridad hay una tendencia hacia el uso de este tipo de aplicaciones de tal manera que son cada vez más comunes la exigencia de la normativa que limita el esfuerzo máximo sobre el volante y la necesidad de realizar esfuerzos humanos menores en el puesto de conducción implica la necesidad de asistir oleodrólicamente las instalaciones de dirección a partir de la determinada carga sobre el eje de directriz la solución idónea al respecto de este ejercicio es acompañar la caja de dirección mecánica de elementos que garanticen una asistencia hidráulica una bomba accionada por el motor suministra el aceite a presión necesaria para girar el volante la válvula de de mando distribuye al conducir el aceite a presión a la cámara correspondiente del cilindro de trabajo en contra de la fuerza que transmiten las ruedas al mecanismo de tal manera que la fuerza que propone el mecanismo es inferior a las cajas mecánicas por ejemplo la caja de dirección mecánica que se extiende en dirección asistida garantiza la maniobrabilidad en la mayoría de los vehículos incluso en el caso de fallos de asistencia hidráulica por ejemplo al remolcar en todo caso y según la normatividad existente el esfuerzo del volante no debe ser nunca superior a 600 N para vehículos que precisen de mayor esfuerzo para ser conducidos debido a mayores cargas sobre el eje directriz o la disposición de varios ejes directrices se suele realizar un montaje de dirección con doble circuito o con una bomba adicional cuyo accionamiento depende del giro de las ruedas actualmente las direcciones con asistencia hidráulica se montan en automóviles de turismo medianos pesados y cada vez son más comunes en vehículos utilitarios y pequeños en deportivos en algunos camiones ligeros y hoy por hoy casi que en todo tipo de vehículos la carga admisible en donde la disposición del eje directriz así como las condiciones de aplicación del vehículo son decisivas para la determinación de la asistencia hidráulica y por eso tiene que ser garantizado que al montar una dirección con asistencia hidráulica estén correctamente dimensionados los elementos de transmisión estamos hablando de la barra de mando la barra de acoplamiento el brazo de acoplamiento a las ruedas y por supuesto el soporte a la misma para poder transmitir la fuerza para mover las ruedas sin ningún tipo de daño como ejemplo debe mencionarse que los vehículos de carga admisible sobre el eje directriz de 4 toneladas corresponde a un peso de un vehículo del orden de 11.5 toneladas puede presentarse esfuerzos en la barra de mando de hasta 40.000 newtons cuando una rueda pase sobre un obstáculo aproximadamente a 10 kilómetros por hora como para que nos llevemos una idea de los esfuerzos que deben soportar este tipo de elementos una de las dificultades inconvenientes de la dirección con asistencia hidráulica es la pérdida de la sensación de contacto con la carretera que dificulta la conducción a alta velocidad sobre todo al no haber correspondencia entre el esfuerzo del volante y sus ruedas uno de los dispositivos que mejoran este comportamiento es la reacción hidráulica cuando una dirección con asistencia hidráulica está equipada con una reacción hidráulica el aceite a presión es conducido al mover el volante a una superficie con un émbolo que dificulta el desplazamiento de la válvula de distribución con su posición neutral los esfuerzos en el volante aumentan proporcionalmente con la presión del aceite de tal forma que el conductor puede sentir el esfuerzo sobre la dirección aunque de manera reducida y puede llegar a mantener la sensación de contacto con la carretera con este dispositivo se aumentan intencionalmente los esfuerzos en el volante ofreciendo esa sensación de control de la dirección al maniobrar otro inconveniente es la posibilidad de deteriorar el eje y el varillaje de la dirección al llegar a un tope en el ángulo girado en efecto en este ejercicio se puede producir un golpe sobre elementos mecánicos que no es deseable debido a la presión hidráulica para evitarlo entonces algunos sistemas de dirección con asistencia disponen de una limitación hidráulica que básicamente es un dispositivo cuya construcción varía en el tipo de configuración pero en todas sus misiones logran la reducción de la presión en el cilindro de tal manera que el par hidráulico sea también reducido al llegar al tope en las ruedas bien veamos entonces un ejemplo de una dirección hidráulica de bolas circulantes y tuerca este corte tiene como objetivo permitir que podamos observar las direcciones hidráulicas de bolas circulantes y tuerca para automóviles de turismo que son pequeñas su diseño asegura el control exacto y la válvula de distribución tiene una particularidad es que un pequeño movimiento en el volante pone ya en funcionamiento la asistencia hidráulica bien veamos entonces los planos de una de un circuito hidráulico completo en el número uno en esta gráfica encontramos la carcasa de dirección en el número dos tenemos el émbolo en el tres la dirección el husillo de la dirección lo encontramos acá que es el que conecta con el eje del volante el cuatro es el eje sector el cinco es un sin fin el seis son las bolas que hacen la facilitan la conexión mecánica el siete es la guía de las bolas el ocho es la válvula limitadora de caudal el nueve el émbolo de válvula el diez el émbolo de válvula del once la ranura de entrada al igual que el doce y el trece el trece corresponde a la ranura radial el quince a la ranura de retorno y el dieciséis al depósito de aceite bien también hay unas direcciones hidráulicas de cremallera que básicamente lo que tratan de hacer es unir esos dos ejercicios en donde las direcciones hidráulicas de cremallera se montan sobre todo en automóviles de turismo deportivos y confortables pero también son apropiadas para camiones y autobusos pequeños el accionamiento de la cremallera puede estar situado en un lateral o en el centro de la caja de dirección para así poder montar las columnas de dirección con seguridad igualmente es posible acoplar las barras de acoplamiento en los extremos izquierdo y derecho veámoslo en la gráfica en donde también utilizamos unos i-blocks veamos entonces el plano desde la condición hidráulica este esquema de funcionamiento de la dirección hidráulica de cremallera con bomba de paletas y depósito de aceite con accionamiento lateral de cremallera entonces básicamente lo que logramos es que el movimiento del piñón helicoidal no sea mecánico sino por medio de una bomba hidráulica que se comporta como si fuera un transductor del giro del volante generando que se requiera menos esfuerzo para hacer la transmisión del movimiento entregando también asimismo una necesidad de un esfuerzo pues para mover el volante no tan alto como si fuera todo mecánico pero no tan bajo como para que se genere una descontinuidad una incoherencia pues en entregarle la sensación de 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 conducción al operador del vehículo vemos ahora una dirección hidráulica de cremallera con válvula de corredera rotativa salida desde el centro también hay direcciones hidráulicas semiintegrales las direcciones hidráulicas semiintegrales se emplean cuando la barra de mando que debido a su longitud o su acoplamiento no se pueden transmitir las fuerzas de conducción precisas en ese caso el esfuerzo adicional obtenido hidráulicamente se transmite directamente a las ruedas mediante cilindros hidráulicos como por ejemplo el camión de obra con dirección hidráulica semiintegral y cilindros una aplicación de este tipo de direcciones se ve en los vehículos especiales debido a que a la gran carga sobre su eje directriz existen fuerzas grandes para su conducción en los cuales el volumen hidráulico de trabajo es necesario al superior que podría incorporarse en el cilindro de trabajo en una erección integral de forma viable su campo de aplicación comienza sobre los ejes directrices aproximadamente de 8 toneladas si se trata de ejes directrices cuyo esfuerzo se transmite directamente al pivote del eje entonces en este caso básicamente que los actuadores hidráulicos entran a mover a cambiar a modificar el ángulo de giro de las ruedas directrices de acuerdo creo que el gráfico es supremamente claro en donde se identifica el ejercicio por completo este tipo de direcciones hidráulicas en donde solamente la caja de dirección y la válvula de mando se encuentran unidos los cilindros de trabajo están unidos a la válvula de mando por tuberías flexibles y los cilindros generalmente se fijan en el eje y en los brazos de acoplamiento de las ruedas las direcciones hidráulicas semi-integrales comprenden una caja completa de dirección en la que la fuerza del usillo y la dirección es transmitida a la tuerca de dirección por medio de una rosca con bolas circulantes pasando de aquella al eje sector o a través de un de una rueda dentada al girar el sinfín la tuerca de dirección es desplazada hacia arriba o hacia abajo haciendo girar el eje sensor la válvula de mando se encuentra sobre el mismo centro que el usillo de dirección y acoplada a la carcasa de dirección las conexiones de la tubería de presión y retorno así como la de los cilindros de trabajo se encuentran en la carcasa de la válvula la válvula de mando está montada sobre el usillo del sinfín con el que se desplaza axialmente en ambos sentidos de esta forma las ranuras de mando se desplazan por lo que se logra hacer el control total de la dirección semidráulica integral y en este en este corte pues podemos ver los componentes tenemos una rueda de dirección una tuerca de dirección el número uno una guía de bolas un muelle de centraje el número cuatro corresponde a las válvulas de mando el cinco al sinfín el usillo de dirección y el seis al eje de dirección por otro lado tenemos las direcciones hidráulicas semiintegrales de doble circuito son muy parecidas al anterior solo que los vehículos para vehículos muy pesados y especializados con cargas elevadas sobre el eje directriz no podemos no se no pueden ser conducidos ya en el caso de fallo de la asistencia hidráulica con la fuerza de accionamiento presquitas por el legislador para estos casos se utilizan las direcciones hidráulicas de doble circuito de tipo semiintegral con dos válvulas de mando independientes para la distribución del aceite a presión en dos circuitos totalmente independientes los vehículos equipados con esos sistemas también pueden conducirse completamente en caso de la pérdida de presión de aceite el ejemplo de rotura de una tubería flexible dentro del circuito generalmente el circuito es alimentado por una válvula accionada por el motor mientras que el otro lado en el otro la bomba suele estar accionada por el movimiento de las ruedas del vehículo ¿listo? entonces es un sistema que le da seguridad extra al ejercicio como por ejemplo en este tipo de vehículos y también tenemos direcciones hidrostáticas que son aquellas en las cuales no existe ninguna unión mecánica entre el volante y las ruedas directrices el empleo de las hidrostáticas solo es posible para vehículos lentos donde no pasamos en ninguno de los casos 50 km por hora y su instalación es ventajosa en vehículos donde la unión mecánica y la dirección de las ruedas solo puede realizarse con gran dificultad como en el vehículo que estamos viendo en esa gráfica ¿de acuerdo? que vale la pena conocer y pues aquí tenemos una aplicación hidráulica exclusiva en donde la dirección hidráulica de la dirección hidrostática con arandela de mando en este caso en donde el número 1 corresponde a la arandela de mando el 2 al juego de rotores el 3 al eje cardan el 4 la válvula de seguridad para tubería flexible el 5 la corredera de mando el 6 al pasador de arrastre el 7 a la varilla de torsión y el uso el 8 al husillo de dirección bueno estimados estudiosos con esto damos cierre a esta videoclase al respecto exclusivamente de direcciones de ser muy resumido muy claro y muy concienso con las temáticas que estamos abordando gracias y buen llamo 라 vamos a obstruir